Teleciudadana presenta En pocos minutos Antes de ello, después de la intervención Tendremos un tiempo limitado de preguntas En honor al tiempo y a la agenda De la señora vicepresidenta Sin más preámbulo, le damos a usted la palabra Señora vicepresidenta para que informe Sobre el proceso de transición de gobierno Bueno, muchas gracias Primero, buenos días a todos Que tengan todos una buena semana Muchas gracias por estar aquí Este anuncio que vamos a hacer es muy importante Para nosotros, desde el regreso a la democracia En el año 1979 Nosotros no tenemos registros De una transición de gobierno institucionalizada Y el objetivo que nosotros tenemos Es precisamente dar a conocer Este proceso de transición de gobierno Dispuesto por el presidente Correa Que como ustedes saben Termina su mandato el 24 de mayo Este objetivo Este tiene dos objetivos básicamente Por un lado, la entrega oportuna Y transparente de la información Y por otro lado, fortalecer La institucionalidad estatal Nosotros buscamos que el siguiente gobierno Puede empezar en sus funciones regulares Lo antes posible Y en ese sentido Creemos que un proceso de transición ordenado En el que se le entregue toda la información Les ayudará a ganar tiempo Y a empezar a trabajar Por el bienestar de los ecuatorianos De la mejor manera Algo que es muy importante Es que hemos organizado esto Para que el proceso de transición de gobierno Se dé Sin importar quién sea el ganador En las siguientes elecciones Nosotros hemos venido trabajando en esto Preparándonos desde octubre del año pasado Hemos revisado la política comparada De distintos países Incluso contamos con un experto internacional Que vino de Canadá Un poco para aprender de sus experiencias Y cómo se hace en países Donde esto está mucho más institucionalizado Y normado que en el Ecuador Entonces, ¿cómo va a funcionar el proceso? Se va a crear un comité de transición Que tiene tres miembros Va a estar conformado por la Secretaría De la Administración Pública Semplades Y la Presidencia de la República Tendrá un representante Se dispone que la preparación De esta información Sea 100 días antes De la posesión del siguiente presidente Es decir, toda la información Estará lista a partir del 13 de febrero De este año Y estamos trabajando en tres documentos O tres libros para la transición de gobierno El primero, que es el libro de gobierno Donde está un resumen de los aspectos generales Y está pensado en que este libro Se ha entregado para el próximo presidente Entonces, tiene un resumen breve De cuál ha sido la evaluación de los sectores Cuáles son un poco los retos pendientes Un resumen en términos presupuestarios El siguiente libro, que es el libro sectorial Es el libro que se prepara En principio para que cada ministro Lo entregue al ministro Que asuma esa cartera de Estado Entonces, aquí está Por un lado, todo el tema administrativo Cuántas personas trabajan en el ministerio Cuáles son los cargos Que debe nombrar el siguiente ministro Cuáles son los proyectos que están en curso Y la segunda parte Es todo lo que tiene que ver Con las políticas públicas Que maneja ese ministerio Es decir, cuáles son los programas Que están en marcha Cuál ha sido la evaluación Cuáles son aquellos Que están funcionando bien Y cuáles son aquellos Donde se necesitan hacer ajustes o cambios Y un tercer libro Que es el de la presidencia Que está relacionado Con todo lo que tiene que ver Al entorno del presidente Es decir, seguridad Protocolo Todo lo que tiene que ver Con su agenda El equipo de despacho Cómo funciona Entonces, si bien evidentemente Una vez que asuma El nuevo gobierno Dará las directrices El logro O los avances Que se han hecho En estos 10 años Es importante Dejarlos institucionalizados Y entregarlos formalmente Entonces, esta primera etapa Que es de la preparación De información Como les digo Estará lista Hasta el 13 de febrero Que tienen que estar Todos los documentos Una segunda parte Ya es la transición Como tal Y la entrega De la información La información Se entregará Únicamente Al presidente electo Y a su equipo De trabajo Y aquí yo quisiera Hacer un llamado A los 8 candidatos Presidenciales Para que en caso Una vez que se elija El ganador Y el pueblo ecuatoriano En las urnas Decida quién será El siguiente gobierno Ellos La persona que resulta electa Designe su equipo De transición Que es con el que Trabajaría Y el comité De transición Del lado de gobierno Para hacer toda La entrega De la información El presidente De la república Puede disponer A su equipo De gobierno Tener todo listo Pero no le puede Imponer A los candidatos Y al presidente Que resulta electo El tener Este equipo De trabajo Entonces yo quisiera Hacer un llamado A los 8 candidatos Para que en caso De resultar electos Establezcan su equipo De transición Para poder entregar Toda la información Como corresponde Este proceso Se va a dar Entre que se designe El candidato elegido Y el 24 de mayo Que es la posesión Del nuevo presidente Entonces yo quisiera Terminar esto Haciendo un llamado Para que nombren A su equipo De transición En caso de resultar electos Que superemos Las posibles diferencias Que haya ideológicas Y que empecemos A trabajar juntos Por un mejor país Y nuestro compromiso Como gobierno Con la ciudadanía Y con los siguientes Candidatos Es precisamente Hacer este proceso De transición ordenada Entregarles toda la información De manera oportuna Por el bienestar Del país Muchas gracias Las personas Que tengan alguna Pregunta Para la señora Vicepresidenta Relacionadas al tema Por supuesto Adelante Buenos días Señora Vicepresidenta Roberto Rueda De Expreso Le saluda Quería hacer dos consultas Básicamente La primera es ¿Quiénes son las tres personas Que estarán a cargo De desemplegadas De la presidencia? Tenemos ya los nombres De esas personas Que van a estar a cargo De este proceso Lo primero Y lo segundo Es la información ¿Se entregará De los 10 años de gobierno O solamente desde 2013 Que es el último periodo Del presidente Correa? Muchas gracias Por la pregunta Las personas En principio Están los que encabezan Cada una de las instituciones Entonces por SNAP Está Luisa González En el caso de Semplades Estoy yo en el intermedio Y Adolfo Salcedo Que es mi viceministro Y en el caso De la presidencia Está Cristian Castillo Estos tres Conformamos el comité Pero evidentemente Hay equipos de trabajo Que están Digamos En coordinación Con los ministerios Para poder levantar Toda la información Y entregaríamos Y entregaríamos La información Recopilada A un resumen De estos 10 años A usted Vicepresidenta Sugella Jard De Diario Universo Buenos días Usted tanto como Vicepresidenta Y también al Frente De Semplades Este proceso De transición En el tema De eliminación De ministerios Que hubo Por parte Del presidente Correa Cómo va a quedar Cuántas instituciones Van a quedar Y usted también Debe conocer Cuánta gente Trabaja en el sector Público Y que va a dejar Al próximo gobierno Bueno muchas gracias Ese es un tema Importante Y de hecho Estamos creando Un capítulo especial De todo lo que Tiene que ver Con la institucionalidad Del Estado Uno de los grandes Avances que se dio Fue normar Por ejemplo ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo va a ser Un ministerio del INDIA? ¿Cuándo es una secretaría Nacional? ¿Qué es cuando son Los temas transversales? ¿Cómo se crearon Las agencias de control Las empresas públicas? Todo el proceso Que se dio Incluso dentro De los ministerios Para tener Por ejemplo Las coordinaciones Administrativa Jurídica De temas básicos Un poco Homologado Digamos En los distintos Ministerios Entonces estamos Preparando ese documento Evidentemente El siguiente gobierno Tiene la potestad De decidir Si mantiene el esquema A nosotros nos ha funcionado Muy bien Creo que ha habido Varias lecciones Aprendidas Que las estaremos Dejando plasmadas En este documento De institucionalidad Específicamente Para que en buena hora Si en base A esa información Pueden continuar Con aquello Que a nosotros Nos ha funcionado Bien Y si a lo mejor Consideran Que le quieren Dar énfasis En particular A algún tema Y necesitan Cambiar la institucionalidad En función de eso Lo puedan hacer Pero ya tienen Una base Sobre la cual Partir ¿Tienen alguna Otra consulta? Sí Lo que decía La compañera Disculpe Perdón No le respondí Completa Sí Patricia Carrera Del telégrafo ¿Cuántos ministerios Serían en todo caso Los que Y trabajadores Que tendrían O estarían Saliendo O cuáles Quedarían Estables? La cifra de trabajadores No la tengo en este momento En mi mente Pero lo que sí Les puedo decir Es que en este libro Sectorial Que yo les decía Se está dejando Una de los componentes Es precisamente Detallar Cuáles son los funcionarios Que están En qué En qué tipo de contrato O en qué modalidad Contractual Se encuentran Cuáles son En cada una De las distintas áreas Para que eso Se le entregue A los siguientes A cada uno De los ministros Y en el caso Del presidente Se entregará La información consolidada No solamente Del número De funcionarios Sino también De cuál es La estructura Y el organigrama Actual De las instituciones Eso se va a dejar ¿El presidente De la república En todo caso Va a conversar Directamente Con el candidato Ganador En el futuro Presidente Para coordinar También esto O solamente En este grupo En que se va Normalmente Lo que suele suceder En los países Es que la transición La deciden Una vez que existe El presidente electo El comité de transición Del lado de gobierno Con el equipo De transición Que designe El presidente electo Listo Vicepresidenta ¿Cuál es un poco La expectativa O cómo se está trabajando En un tema Que genera mucha expectativa Que es el económico El tema De endeudamiento El tema De la reconstrucción Que también Deberá seguir El próximo gobierno Sobre estos temas ¿Qué nos puede Quizás adelantar Cómo se está planificando Para incluirlo En uno de estos libros Que usted menciona Que se entregarán Al equipo de transición Del próximo presidente Muchas gracias En el caso Del tema económico El ministro de finanzas Hará justamente La preparación De su libro respectivo Y quizás A diferencia De los ministerios sectoriales Donde se explica El tema de políticas Él tendrá que entrar En detalle Cómo ha sido financiado El presupuesto Cuáles son las fuentes De financiamiento A mayor detalle Eso incluirá En el libro Que prepara El ministro de finanzas Ahora respecto A la reconstrucción Nosotros tenemos La secretaría técnica De la reconstrucción Y aquí se dejará Documentado todo el proceso Y quizás La secretaría De la reconstrucción Es un muy buen ejemplo De por qué es tan importante Este proceso de transición Creo que Ejemplifica bastante bien En el sentido Que el bienestar mayor Son las familias ecuatorianas En este caso Familias afectadas Por el terremoto Del 16 de abril Y por las réplicas Del 19 de diciembre Entonces El garantizar Que se complete El proceso de reconstrucción Que se terminen Las viviendas Las escuelas Los hospitales Eso tiene que suceder Independientemente De quien sea el gobierno Y nuestro compromiso Es entregarle Una vez que se define El equipo de trabajo Toda la información Para que lo puedan Iniciar y reactivar De manera inmediata Y que no se pierda tiempo Ese es precisamente El objetivo De lo que estamos haciendo Y sintetizando La respuesta A su pregunta En tanto En reconstrucción Como en finanzas Habrá el capítulo Respectivo Para entregar Todo lo que corresponde Señora vicepresidenta Otra consulta más Usted hablaba De un experto canadiense ¿Nos podría dar El nombre de esta persona Lo uno y lo otro Es si además Va a haber alguna Entidad internacional Que ayude En este proceso De transición Como se dio Ya en el municipio De Quito Cuando Naciones Unidas Apoyó en este proceso De transición Entre la alcaldía Del doctor Barrera Con la de Mauricio Rodas Bueno la transición La vamos a hacer Dentro del gobierno Lo que nosotros hicimos Como les digo Empezamos a trabajar En esto desde octubre Fue empezar a ver Política comparada Para saber Cómo lo hacían Los otros países Ahí contactamos Al Banco Interamericano De Desarrollo Que fue precisamente La persona Más bien El equipo de trabajo Que nos contactó Con esta persona canadiense Su nombre Silvén Dubois Y él fue Estuvo aquí En el Ecuador Tres días Trabajando con nosotros Trabajando con el equipo Del comité Evidentemente Canadá y Ecuador Tienen sus diferencias Y nosotros Lo que hicimos Es entender Cómo funciona El proceso canadiense Y tomar aquello Que considerábamos Importante Y que aplicaba Para Ecuador Listo Agradecemos La presencia De todos los medios De comunicación Por estar aquí Aquí concluye Ya la rueda de prensa De la señora Vicepresidenta De la República Encargada Sandra Naranjo Muchas gracias Usted hablaba De los proyectos Que van a quedar También pendientes Ustedes en un último gabinete Con el presidente Evaluaron ese tema Incluso dijeron Que habían inaugurado Una obra por día ¿Cuántos proyectos Quedan pendientes Para el próximo gobierno? Bueno eso justamente Y ese probablemente Será de los últimos Documentos que entreguemos Porque evidentemente El gobierno No es que se para ahora Nosotros trabajaremos Hasta el último día Y lo que hacemos Es Nosotros tenemos Un sistema Donde está toda la información De las obras Y eso se actualizará De manera permanente Hasta que hagamos Del corte Y se entregue Y eso se detallará En este momento No tengo la cifra En la cabeza Les agradezco mucho A todos Muchas gracias Muchas gracias nuevamente A todos los medios De comunicación Por estar aquí presentes Tele Ciudadana Presentó Rueda de Prensa Sobre el proceso De transición De gobierno